¡Hola chiquititas y chiquititas! Bueno, seguimos con el viaje y ahora vamos a ir a comprar dulces en baños. ¡Sí! Bueno, vamos. Bueno chiquititas, me dieron la probana. Miren, para probar la cani, vamos a probar. ¡Qué delicioso! ¡Súper delicioso! Les recomiendo que comen aquí en los dulces. ¿Sí? Aquí. La señora Ramonita. Les recomiendo que comen aquí en los dulces porque estamos súper ricos y deliciosos. Miren, tenemos dulces de caramelo. Miren, con letras, feliz cumpleaños. Para el mandarina, eres mi tóxito favorito. Para mi familia, para mi negrita. Con muchas dulces, súper chistosos y bonitos. Aquí hay cañas, también hay melcochas. ¡Muchas! 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 Y caramelo. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas!